Esta es la barbería más antigua, está catalogada porque esta la barbería empezó en los años 40, además de mi abuelo Gabriel Antonio Baqueo, ya en los años 48 cuando empezó la violencia, entonces mi abuelo se trajo a mi papá, a sus hermanos de campo, a vivir aquí en la ciudad, y es a donde mi abuelo empieza a hacer la vida laboral en barbería con mi papá. Y aquí en el tema de la barbería pues pasaron muchos políticos de esa época a buscar el corte clásico que se usaba en esa época, que eran los cortes argentinos, los cortes italianos, muchos cortes que estaban de moda en esa época. A pesar de todo, como mi papá conmemoraba a mi abuelo, yo hago lo mismo con ellos dos que ya no están. Yo de niño aquí me la pasaba con ellos ayudándoles a recoger el cabello, a jugar con las máquinas manuales, siendo niño, pero yo en realidad nunca me interesé por la barbería porque yo soy profesional en otras cosas. Pero ¿qué pasa? La barbería se lleva en la sangre, ¿sí? Este oficio de la barbería, que es uno de los primeros oficios que inició aquí en las cruces, esto se lleva en la sangre, más o menos unos 15 años. Me interesó lo de la barbería por motivos de que papá lo vi ya como un poco cansado, enfermo. Él en varias entrevistas se quejaba de que ninguno de sus hijos iba a seguir la trayectoria de lo que es la barbería. Entonces por eso yo me intereso, comienzo a estudiar también porque yo me ha gustado estudiar no solamente lo que mi papá me enseñó, mi abuelo me enseñó algunas cosas, algunos trucos de barbería, pero empecé yo también a formarme. Entonces, gracias a Dios también soy formador en barbería. El fuerte de ellos que eran los cortes militares y los cortes de policía. Y aquí venían mucho a buscar esos cortes Humberto, es el americano, el cuello americano, el desvanecido. En realidad los cortes de hoy en día no hay nada que ver porque siempre han estado. Pero les cambian solo los nombres, ¿sí? Pero si vemos la serie de fotos que tengo yo acá, ya existen los cortes. A principios del siglo XVII, la barbería tenía el mismo alcance de lo que era un médico. Por eso se hablaba que el barbero era la persona que diagnosticaba, que aplicaba inyecciones, que hacía hasta cirugías, ¿sí? Hablando sobre la historia de la barbería. Si nosotros vamos a ver el pol de barbería, eso tiene un significado. Los colores del pol de la barbería, que significan color blanco, las vendas. El rojo significa la sangre y el azul significa las venas. Como ni las cruces, porque es una de las primeras, con otras barberías que existían, se puede decir que es de la que queda. Entonces, gracias a Dios, pues yo he tratado de mantener la barbería, de que se sostengan y seguir contando la historia. Desafortunadamente, si no contamos la historia, la historia se pierde. Y las nuevas generaciones no tienen ni idea de que, por ejemplo, aquí existe una barbería y es de las más antiguas, ¿sí? Pero la venida al tal y siempre ha asistido este oficio de la barbería, ¿no?